Amigos, y antes de empezar con este video, por favor suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Prueba estos 3 test y eliminarás el dolor de estómago en un 2x3. El té de menta tiene propiedades antisépticas, calmantes y analgéticas muy eficaces en el tratamiento de problemas estomacales. La utilización de este remedio casero, además de aliviar el dolor en el estómago, disminuye otros síntomas que problemas gastrointestinales como náuseas, vómitos y diarrea. Ingredientes 1 litro de agua 1 puñado de hojas de menta picadas Modo de preparación Se debe hervir el agua y añadir las hojas de menta en el recipiente y taparlo. Este té debe permanecer tapado alrededor de 10 minutos y luego debe ser colado. Tómalo 3 veces al día justo después de las comidas. Número 2 Tés de malva para el dolor de estómago Este es un excelente remedio natural para el dolor y ardor estomacal. El té de malva posee propiedades que actúan como calmante del sistema digestivo, siendo excelente para el dolor en el estómago, mala digestión, gastritis y otras enfermedades del sistema digestivo. Ingredientes 2 puñados de hojas de malva picada 1 litro de agua Modo de preparación Prepara este remedio casero y bastará con hervir el agua, agregar las hojas de malva en el recipiente y taparlo. Este deberá permanecer tapado por 15 minutos aproximadamente y ser posteriormente colado. Toma una taza de este té después de cada comida principal. Número 3 Té de semillas de melón para el dolor de estómago Una excelente opción para acabar con las enfermedades del estómago es el té de semillas de melón. Ingredientes 3 cucharadas de semillas de melón Y un litro de agua Modo de preparación Hierva los ingredientes y endulza con una cucharadita de miel. Toma 3 tazas de este té al día, preferiblemente 30 minutos antes de las comidas. Sabes que el dolor de estómago y ardor estomacal pueden ser causados por el estrés y la mala alimentación, entre otras cosas. Descubrir su causa es fundamental para tu salud y el tratamiento de tu enfermedad. Así como seguir una dieta baja en azúcares, grasas y alimentos ácidos como naranjas, fresas, comidas rápidas, tomate y cebolla. Y bueno, espero que estos consejos te hayan servido de mucha ayuda. Si ha sido así, no olvides dejarme tu like, escribirme en comentarios si tienes alguna duda o sugerencia. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Espero que pases un resto de días feliz y nos vemos en un próximo video. Adiós.